Revolución 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 Absurdo es Que las leyes de hoy en día No son para todos las mismas Absurdo es Que no sepas distinguirlas Absurdo es Que cuanto más callas Ellos mucho más te gritan Absurdo es Que hace tiros por palabras Revolución 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 Cobarde son Quien esconde la cabeza Cuando llegan los problemas Cobarde son Los que utilizan la fuerza Morir de pie Que la sangre derramada Sirva siempre para algo Morir de pie Como revolucionario Revolución 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!